El día exacto de su audiencia ya fue anunciado. Iremos al juicio el próximo viernes. ¿El próximo viernes? Así es. Que por fin estamos en casa. No hay nada que temer. No tenemos nada que temer con la excepción de tu madre. Esta noche en Elif. No solo pedimos un nuevo juicio, sino que lo tenemos y ya tiene fecha. El fin de todo esto se acerca. Porque el viernes estará frente a la corte. Elif. De lunes a viernes. A las 7 de la noche. Por Antena 7.